En un informe al cumplir dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el martes su gestión de la pandemia. Ante un grupo de invitados en Palacio Nacional, reconoció un freno a su proyecto centrado en la lucha contra la corrupción y la pobreza. Mucho habíamos avanzado en las decisiones y las acciones para transformar a México cuando en marzo de este año llegó al país la pandemia del nuevo coronavirus, que además de sufrimiento por la pérdida de miles de vidas, nos obligó, como a casi todos los otros países, a tomar medidas de mitigación que paralizaron la economía. La pandemia también provocó una fuerte caída en la segunda economía de Latinoamérica, que según el Banco de México se contraerá poco más de 9% este año. El primer presidente izquierdista del país se mantuvo firme en su decisión de evitar una política fiscal contracíclica y apostar por programas sociales, proyectos de infraestructura y la entrega de microcréditos. Para la firma británica Capital Economics, la estrategia de López Obrador ha provocado que la crisis sea más pronunciada que en Brasil. En temas de salud, a pesar de heredar un sistema que López consideró en ruinas, se terminaron de construir 130 hospitales, 971 fueron reconvertidos y se contrataron 71.000 trabajadores. Pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales. Pero el éxito en el combate a la pandemia ha sido limitado y deja casi 107.000 muertes, lo que convierte a México en el octavo país con la tasa de letalidad más alta del mundo y ya supera un millón de contagios. El mandatario tampoco se refirió a la alerta de la Organización Mundial de la Salud, que el lunes señaló que México está en mala situación y que debe tomarse muy en serio la crisis. Pese al complejo panorama, el gobernante registró una aprobación promedio de 58,4% en noviembre según la consultora privada Mitowski, su mejor número en 2020.